¡Muchas gracias, mi gente latina! Muchas gracias. ¿Cuántos de ustedes tienen el disco nuevo de El Niño? ¿Han comprado el disco nuevecito? ¿Le gusta el disco nuevo? Así me gusta. Para nosotros, ¿quién no lo ha comprado? ¡Coño, no! ¡Cómprenlo, coño! Pero ¿quieren saber esta noche? ¿Quieren escuchar una canción nueva o no? Algo heavy, algo potenzón. Algo con potencia, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias. Le vamos a dedicar esto a toda la gente que tiene el disco nuevo entonces, ¿ok? La canción se llama Eva. ¡Gracias! 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 ¡F unprech in характер! ¡No te escucho, garcelona! Nos hemos extrañado mucho ¿Saben eso, no? ¡Ienta mil! Se han olvidado de nosotros un poquito ¡Nada! Ustedes son los que mantienen el metal latino vivo Muchas gracias Bueno, queremos saber Estaría bien si le tocamos otra canción nueva Pero para esta canción no quiero ver a nadie parado Ok, toda la gente moviéndose Aquí no estamos para discutir las cosas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!